¡Suscríbete al canal! 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 tremendamente seco y por eso muchas de las cosechas pues se han ido al traste tanto las cosechas de lo que es cereales como de frutas, pues algunas de ellas lo van a resentir o se van a resentir y por tanto pues ya saben ustedes menos oferta pues precio más caro, todo sube Así es Así es, ¿no? Bueno vamos a hacer una encuesta rápida, ¿tú has estado en cintrónico, Ángel? No, en cintrónico no ¿Y Álvaro, tú? No, tampoco Tú como te dedicas al mar, no sales del mar hay que pisar tierra firme, hombre O río arriba Claro, que no pasa nada En el mar uno se marea, se marea por las olas, ¿no? En tierra se puede marear si toma una copita de más, ¿eh? Raquel Sí, no, de todas formas, como no he oído que no habéis estado ninguno en cintrónico, estáis todos invitados porque merece la pena venir primero porque es un pueblo precioso y porque la gente es gente muy especial, somos gente muy abierta y seguro que sacogemos todos los platos abiertos Bueno, pues iremos poco a poco porque somos muchos, si van toda la gente del club tenemos que pedir paso pero en cualquier caso queda la invitación de la alcaldesa ahí presente y naturalmente vamos a tratar de descubrirlo Hay una cosa muy curiosa y vamos a dejarlo en antena para aquellos que sepan cuál es el gentilicio de cintrónico le daremos un premio Hombre, claro, ya no podemos dar el premio, Raquel ¡Ay, qué fallo! Bueno, en cualquier caso tiene una historia bonita Cibornero, nadie podría, a no ser que efectivamente esté cultivado, lo que son los gentilicios casi difícilmente se podría derivar de cintrónico Cibornero ¿Y por qué, Raquel? Ese pueblo y ese gentilicio Porque antes era Cibornero Entonces viene de ahí, de Cibornero Que era por lo visto unos oriundos de Soriano Hay un pueblo, ¿no? En Cibornero, algo así del pueblo soriano de Cibornero Así que por lo menos Correcto Por lo menos estaréis hermanados, ¿no? No, no estamos hermanados Estamos hermanados con un pueblo francés Pero con el pueblo soriano, ¿no? Bueno, vamos a ver, Raquel Nosotros aquí Ocho años dando soluciones Propiciando no sé cuántos encuentros Haciendo que muchas cosas se conviertan en patrimonio de la humanidad como la Torre de Hércules Haciendo de interés turístico por no sé cuántos eventos, actividades y demás Así que una idea más Vamos a mirar Si no hacemos nosotros embajadores Pero quedará por contactar con el pueblo soriano de Cibornero Que es la primera vez que lo oigo Tengo que decirlo Tú sí que eres cultivado, ¿no? Ángel, tú ya sabías que existía Cervón Bueno, Cervón sí Pero sin trónigo no No, no Cervón ya sabías que existía Sí, sí, Cervón sí Pero tiene que ser un pueblo pequeño, imagino, ¿no? Bueno, no muy grande Pero tiene su culturilla Pues ya que son oriundos de allí Es de bien agradecido, Raquel Que efectivamente haya un reconocimiento Y queda cerca No queda lejos Soria Claro De Navarra Por tanto, vamos a tratar de que Toma nota Toma nota y quedas encargado, Ángel De que efectivamente haremos ese encuentro Entra la alcaldesa Y no sé si al otro lado habrá alcalde o alcaldesa Porque desde las últimas elecciones Nos congratula mucho El que en nuestra mesa de redacción Entren las alcaldesas Porque hay muchísimas cosas Claro que sí Las mujeres al poder, Raquel Claro La verdad es que aquí en la zona En la ribera Sí Hay varias compañeras mujeres De diferentes partidos políticos Pero estamos varias mujeres La cosa ya ha cambiado Y ha dado la vuelta Pues se puede La verdad es que en la ribera de Navarra Se puede decir que tenemos Muchas mujeres alcaldesas Bueno, pues yo no tengo el dato Igual tú lo tienes Pero así a grosso modo Yo diría que probablemente Un 30-40% De los representantes municipales A los que contactamos Son mujeres Contra quizá un 10% De antes de las elecciones Que para el caso Todo será el nombre Así que efectivamente Las mujeres tienen mucho sentido Con mucha sensibilidad Seguro que las cosas van mejores ¿Por qué? Por aquello de que además Saben caminar Y mascar chicle al mismo tiempo Bueno, tanto es así Que la alcaldesa va de viaje Estamos hablando de que Va a la capital Nos ha comentado Hay más o menos 90 kilómetros De modo que va ahora Por el kilómetro 47, ¿no? Un poquito más Un poquito más ¿Y qué estás viendo ahora? Alcaldesa, a ver ¿Estás comparando con tu pueblo? Pues sí, no Es que ahora mismo estoy subiendo Al parlamento Porque también formo parte Del parlamento de Navarra Soy parlamentaria foral Entonces yo sigo al parlamento A trabajar Y voy con compañía No estoy conduciendo Ni hablando por teléfono Por si acaso Que quede constancia aquí Para que después No haya nada Que pueda convertirse en acusación ¿Qué se va a tratar ¿Qué se va a tratar Hoy en el parlamento, Raquel? No, voy a revisar Pues es que necesito Porque este jueves Tenemos pleno Y quiero revisarme La documentación Bueno, pues venga Trabajando efectivamente En horas extraordinarias Por el pueblo Porque eso indudablemente Aquí no hay horas extraordinarias Mira, aquí Desde las 8 Bueno, todo el día Eres alcaldesa Y todo el día Eres parlamentaria Y toda la noche también O sea que No se desconecta Excepto cuando nos vamos De vacaciones Que ahí sí que dejamos Al teniente alcalde Para que sea él El que vive las gestiones Pero si no, no Si no La alcaldesa no descansa Bueno, pues efectivamente El pueblo crece Contra el medio rural español Que normalmente decrece Nada más le voy a dar Una cifra que desde 1900 Aquí el pueblo casi Se ha multiplicado Por 3 3 por 2 6 No, por más Porque estamos hablando De no llegaba A 3.000 habitantes Y bueno, pues ahora Sí, se ha duplicado Se ha duplicado Prácticamente De hecho, durante los años Durante los años 80 Y 90 La alcaldesa El cinturón igual a los 5 O sea, no pasábamos nunca De 5.000 Y si en algún momento Por lo que fuera Que si íbamos a llegar Aquello parecía Como que Que en verdad Estaba al límite Y la gente Desde el patrón Se va a vivir a otros sitios Lo cual No estábamos en 5.000 Bueno Y queríamos En 2003.000 Con la localidad vecina Que era Corella Sin embargo ahora Diferimos en 200 Y estamos Hemos llegado a los 8.000 Y creciendo ¿Me ves tú? Y creciendo No sé si es por el vino Si es por la industria Si es por la gente No Pero fíjate Tendríamos un parangón Con un pueblo de Cataluña ¿No? San San D'Unido de Noia Pueblo rico Como ellos Deben de estar más o menos Como ellos he dicho Ricos también Hombre Donde hay bien la riqueza Está clarísimo Hay riqueza y hay alegría Porque hay que Bueno Por supuesto Claro Con una copita de vino Va la gente mucho más alegre ¿No? Va a trabajar Con un Sí Con un Un encanto tremendo Bueno Pues vamos a darle Algunos De hecho no solo el vino También el El cinturón No sé si alguno Porque la verdad Que si nos gusta El buen comer Aparte del buen vino Que tenemos la bodega Cooperativa Y las bodegas Y las bodegas Y las bodegas Julián Chivite Tenemos también El restaurante Maer Que Enrique Martínez El que lleva Todo el tema Es muy importante Y muy conocido Pues nada Vamos a ponerlo Vamos a ver si Lo ponemos en línea Y después cuando llegue La gastronomía También nos dan Algunos impulsos Es Ramiro Sánchez Del restaurante Maer Buenas tardes Ramiro ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos ¿Qué tal? Bueno fíjate que sorpresa La radio une A los primos Es familia Claro No me extraña Efectivamente La alcaldesa Las próximas elecciones Las tiene ganadas Tú fíjate Cómo ha Cómo ha tejido La red Grande y poderosa Digamos que controla Lo que es el territorio Familia Bueno La cuestión es hacerlo bien En cualquier caso Por tanto Lo que pretendemos darle De conocimiento De información A nuestra gente Así que restaurante Maer Ramiro Maer Martínez hermanos Martínez Ah mira Los abuelos Los abuelos Por lo que hicieron Este restaurante O sea que tenemos Un restaurante Que es al menos Cincuentenario ¿No? O centenario Bueno estaremos Casi a punto No sé exactamente Pero tendría que mirar Pero casi a punto No 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 Pues otra cosa para mirar Ya tenemos dos cosas Dos cosas Y además Mira fíjate Yo creo que va Vete apuntando Ángel por favor Son dos cosas para mirar Porque el próximo programa Lo haremos allí En el centenario Del restaurante Maer Maer hermanos Habrá que ir ahí Entre la alcaldesa Que nos invita Y el centenario Bueno pero fíjate Hay dos cosas Dentro de los monumentos Hay los monumentos religiosos Y los monumentos civiles Y dentro de eso Hay una casa Casa Navasquez Hay un pueblo en Cataluña Que es Navasquez Sí También También Pero oye Pero cuántas cosas De hecho la casa De Navasquez Está abierta al público Porque hay un convenio Con el alimento Para que la gente Pueda ir a visitarla Bueno La verdad es que Se agradece A la familia Pues tenemos Navasquez Buscaremos también Era Márquez de Navasquez Bueno Pues buscaremos también También lo buscaremos Y Navasquez De Navasquez Por tanto Estoy dando Algunos impos De lo que son Los monumentos Civiles Esta casa Hay otra casa Que es la de Ligués También Que es un antiguo conde Y que por tanto Ha dejado ahí la casa Que es una casa neoclásica De esa familia De Ligués Que no sé si Quedan descendientes Esa casa Hay un dato muy curioso Porque esa casa Se dividió en dos Y la mitad La compró El ayuntamiento De Sincronio Entonces Es municipal Es parte Sigue siendo Los propietarios Antiguos Y ahora otra parte Del ayuntamiento Es una casa Del pueblo Que se va reformando Pues poco a poco Porque realmente Cuesta mucho dinero Y ahora Pues no es el momento Pero bueno Bueno Es el patrimonio De los hirgoleros Bueno Y ahí Raquel Si no lo sabes De donde sale De donde surge el maer Porque la cocinera De los ligueses Era la bisabuela De Enrique Amigo Y ahí es donde Empieza toda la trama De esta casa También familiar nuestra Claro Es que vamos a ir En la gente de Abolengo Siempre se ha comido bien Esto casi igual Que en los monasterios Serán digamos austeros Pero a la hora De cocinar Hay que ver Y a la hora de hacer vino También en los monasterios Y vino bueno Pues fíjate tú Ese es el know-how Que tiene Y por tanto se pasa De generación en generación Tanto es así Que ha nacido Pues ese Restaurante Que es hotel Por cierto Además hotel Restaurante Maer ¿No? Si si hotel Restaurante Tenemos 18 habitaciones Pequeñitas Si Pero cuidadas Y creemos que Muy hospitalarias O sea que tú fíjate Terminan la cena Dicen no hace falta Que usted se vaya de aquí Suba usted al primer piso Y ya tiene la habitación Y ya tiene la habitación Les ofrecemos la oportunidad También de hacer siestas En el caso de que tenemos Habitaciones libres Por un módico precio Eso es de sabios Fíjate Hay gente que lo agradece mucho Porque si no No se puede tampoco Disfrutar de un buen vino Si no te dejan el reposo Necesario Exactamente Y peligra si se encuentra Con la Guardia Civil Tiene que dar unas excusas Que seguramente Que no se la cree ¿No? Bueno pues fíjate Si hay alicientes ahí Tenemos ya tres cosas Que efectivamente Vamos a después A seguir Y tenemos El atractivo Que decíamos En cuanto a los monumentos religiosos Pues tenemos La Virgen La Virgen de la Paz ¿No? Que es la patrona de Cintrónigo Si Tenemos la ermita La Purísima La ermita La Purísima Si Que somos La verdad Que todos los sirgoneros Somos muy devotos Ajá De la Virgen de la Paz De la Purísima Y subimos Hasta la ermita Andando Porque hay como un caminito Que no necesariamente Tienen que salir a la carretera Íbamos en periordinación Andando Estará un kilómetro Kilómetro y medio Del pueblo Pues fíjate Si sorprende la cosa Tú Ya te estás sorprendiendo Álvaro Supongo yo Cintrónigo Ya ves que hay algo más Que vino ¿No? Sí, sí Tengo que recordar Que además Es un pueblo muy equilibrado Por lo que veo Porque tiene pues Todo lo que es La producción terciaria Pero después tiene también Lo que es la industria Por ejemplo Creo que hay mucha industria De alabastro Raquel Nada Ahora es una pena Porque el alabastro Fracasó Y ya no queda Creo que queda Una expresa Y que está haciendo Otros derivados Porque realmente pues Los chinos Pues ya han llevado Todo el tema Del alabastro Por allí Y las empresas De alabastro Son naves Que están prácticamente vacías Y que ahora pues Pues buscan O sea Voy a aprovechar Y voy a decir Que si hay gente Que quiere venir A poner Ya montas Industrias En Cintrónigo Que tenemos un polígono industrial Con un banco de naves Y además El enclave Es muy importante Porque estamos En la misma carretera De la nacional de Madrid Y además Tenemos la entrada Autopista para Logrosio Para Bilbao Para Faragoza La tenemos ahí mismo La tenemos ahora Y la autovía Soria Medina Feliz También pasa por ahí O sea que En cuanto a comunicaciones Estamos muy bien Y la verdad es que ahora Falla mucho El tema de la industria Tenemos un Un elevado Un porcentaje De parados Bueno pues nada No tiene pérdida Por lo que veo Al lado de la carretera Nacional 2 Como está comentando Así que seguramente Que ya lo indica El letrero Cuando lleguemos al pueblo Ahí enseguida Estará ya indicando Con la flecha Cintrónigo Bueno pues Vamos a poner ya El completo Vamos a mirar Algunas de las bodegas También ahí Sabemos que hay Como está comentando La alcaldesa Muchas Ahí tenemos bodegas Dominio La Sierpe Manolo Buenas tardes Bueno Estamos haciendo esa introducción Hemos aterrizado ahí Hemos puesto GPS Para localizarlo Para nuestra gente A laito De la Nacional 2 Como estaba comentando La alcaldesa Y ya tenemos Pues un restaurante Vamos a ponerle el vino Vino no falta en La Rioja Antes como estábamos comentando Hay mucho vino No sé si se vende O hay también problemas Para venderlo o no Por esta situación económica O al contrario El vino El que se produce Se vende sin problemas Manolo Bueno ya sabes Que la situación económica Está deligada en todos sitios Quería corregirte Somos Navarra No somos de Rioja Eh perdona Se me ha ido el santo cielo Somos Navarra Ahí estamos Entonces la situación económica Está como está Y claro A todos los A todos los niveles Nos afecta Tanto a Tanto a nosotros Como a todas las personas Que hoy en día En todo el país Entonces si hay problemas Para vender vino De momento poco a poco Vamos luchando Luchando un nombre Y poco a poco Vamos haciendo las cosas Vino Yo creo que estamos Trabajando en el buen camino Bueno pues vamos a ver Los vinos que se hacen Y vamos a tratar de Maridarlo con los platos De modo que vamos a ir poniendo Nos sugiere la alcaldesa El plato Plato por excelencia Además ahora creo que hay Un buen momento Sobre todo para las verduras Me imagino Raquel Sí Hombre En citrónigo Hay bastantes huertas Y la verdad es que la gente Pues comemos Mucha verdura Y mucha Mucha Muchos platos Relacionados con la Con la verdura Sí Pues vamos allá Venga alguno Vamos a sugerir En el restaurante De De Ramiro Algún plato así De entrante Hombre ahora la huerta Está empezando Ahora tenemos una buena época Por ejemplo Porque todo estamos acabando Un poco pues con Alcachofa Que ha pasado un mal invierno Pero bueno Nosotros en huertas pequeñas Y en Y en Pequeños productores Pues hemos encontrado Este año Buena materia prima Y sobre todo ahora Tenemos una estrella importante Que es el espárrago Exacto Que es algo que califica Siempre un poco A lo que es Navarra Y bueno Que yo siempre digo Que hay mucha diferencia Con lo que nos viene De otras regiones de España Ni mejor ni peor Sino diferente Oye Pero el espárrago Blanco o verde Blanco 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 En Navarra siempre El espárrago es blanco Nunca tiene ese pequeño tono Morado arriba Ni siquiera de entrevera O este verdoso Sino el espárrago Tiene que ser blanco Pero blanco porque está curado Blanco no sale directamente De la tierra O sí Sí, no El espárrago al revés Natural Cuando ya sale de la punta De lo que es la tierra Del cerro que hacen Los productores Entonces en el momento Que le da el sol Su color blanco cambia Cambia de amarzo y lado A tener el tono clorofila Lógicamente Y se vuelve verdoso Entonces estamos hablando Que es lo mismo que el calzón Que está debajo tierra Se mantiene blanco Y es lo que se come Y ahora son realmente Las primeras yemas que salen Que este año además Va bastante tarde Sí Bueno aquí ya sabéis Bueno aquí ya sabéis que el espárrago En Navarra Es algo prácticamente Rebelloso Además de hacerlo En vinagretas y tal Se hace mucho Lo que es el típico guiso Guisado pues con un pequeño Estofado de cebolla Se le añade a veces Trufa y demás Y sobre todo el huevo escalfado Es uno de los platos Que ahora mismo Pues más puedes encontrar En toda esta zona nuestra De la ribera Ajá Pero huevos escalfados Con espárragos Revuelto Ese es el revuelto Huevos escalfados Con espárrago En el caldo Es el propio guiso Del espárrago Donde se escalfa el huevo Ah Que no es No es un revuelto No es un revuelto No, no Escalfado Escalfado Pochado Pochado El huevo queda entero Digamos Efectivamente Entonces está para mojar Efectivamente Con el buen espárrago Evidentemente Oye y al espárrago Le ponen ¿Cómo se llama esto? Para que no quede Tan blanducho ¿No? Es que ahora no me sale la palabra Le pone ¿Bicarbonato de sodio? No, no Es que no me sale la palabra Al dente Me he quedado ¿Le pone? Perdón Al dente ¿Hay algo para que sea más tieso Y más de esto? No, nosotros no le echamos La verdad que no hay ningún secreto Proporcionar un poco de sal y azúcar Porque el espárrago también tiene un cierto amargor Sí Proporcionarle un 80-20 80 gramos O sea 80% de sal Contra 20 de azúcar Por litro de agua Y bueno Tampoco tiene mayor misterio Darle una cocción Muy suave Para que realmente no se pongan blandos Sino que tenga esa Que sea tierno Y que tenga esa textura Que sí que es lo que quiere decir El señor Sí, sí, sí Para que mantenga esa estructura Que no quede muy blandengue Claro Si es que si es bueno Está en condición Con cuatro minutos de cocción Y el reposo en tu propia agua Ya lo tenemos Es que sabía que había algo Pero no sabía bien bien Ahora lo has explicado bien Como todas las cosas Si no están bien Pues no, no rinden Está claro Bueno, vamos a ver Manolo Entonces ponle un vino a esos espárragos Hombre, nosotros tenemos Unos crianzas ahora bastante buenos Sí Un flor de las siete Un millas viejas En nuestra gama alta Extraordinario Sí Y yo creo que con eso El maridaje con el espárrago Es suficientemente bueno Como para pasarse por Centonego Y probarlo Bueno, pues ya está, ves ¿Y un rosadito? También tenemos Uno de los mejores rosados De toda Navarra Con un mía frutado Un color precioso Y además este año Nos ha salido bastante bueno Y cuando queráis Estamos dispuestos A que lleguéis aquí Os hacemos una cata Y lo podéis probar Y si nos mandas Unas cajas aquí Lo probamos también Podemos hacerlas ahí Pero puedes viajar El vino perfectamente aquí Por cierto, Manolo El tanto en el cava Tanto en el cava No sé si en el vino es así Pero hay que ver Cómo está tirando Cómo ha tirado El cava rosado No sé si es por el color Si es por la tentación Nosotros no trabajamos Ese producto el cava Sí, de hecho Es verdad que Antiguamente aquí en Centrónigo Mucha uva que se cogía Antiguamente Se hablaba hace muchos años En mi padre Tal vez 30 o 40 años Se llevaba mucha uva De aquí a Cataluña Sí Para hacer el cava Tanto blanca Como uva tinta Se llevaba también Por lo tanto El tema del rosado En el cava No es nuevo Pero creo que Está floreciendo ahora Sí En Navarra Tienes un rosado Siempre ha sido Extraordinario Vamos Ha sido El proyectil Máximo De Navarra Es un rosado Y sobre todo En este pueblo Además Me parece a mí Sí, es correcto El rosado Siempre ha sido Nuestro No sé cómo explicarte Nuestro buque Sí, nuestra bandera Lo que pasa Que probablemente Cuando llega El buen tiempo Tienta más El beber Un vino frío Que no cuando hace Pues yo que sé Frío por ejemplo O sea que a partir de ahora Pues un blanco O un rosado Va De maravilla De cara al calor Mucho más agradable Para un vermouth Para una media tarde A lo mejor También es mucho más cómodo Que un crianza O que un reservado Bueno Ya tenemos ¿Algún otro plato De entrante Ramiro? De entrante Nosotros ahora mismo Pues empezaremos Ya también Con todo el tema De las verduras Y las vainas frescas En cuanto lleguen Nos gusta Mezclar mucho ¿No? Todos los vegetales Que tenemos nosotros En la huerta Y en cuanto Pues tengamos Pues habas Guisantes Tengamos un poco Pues en plena Plenitud De primavera Pues entrará La menestra ¿No? También otro plato Pues propiamente Navarro ¿No? Que pues este año Estábamos Marinando también Con una molleja De ternera Que vamos a hacer Asada en la brasa Para que le dé El toque Ese un poco De cárnico ¿No? A esa menestra Entonces ya espera Que vamos para allá ¿Eh? Con esto ya Que has acabado de rematar Oye La gente se cuida Con las verduras Supongo que es un plato De la alcaldesa Me imagino Sí La alcaldesa Te gusta mucho el cardo ¡Ah! Hombre Buena cosa El cardo En la ensalada Que se suele comer mucho aquí Más en época Más de diciembre Y enero Sí Yo sé que a la alcaldesa Le gusta mucho el cardo Bueno ¿Cardo con una ensaladita De... Con una salsa De almendras O no? ¿Cómo va? No, ese sería el risao Pero nosotros en esta zona Tenemos lo que es el cardo rojo Sí Que es un cardo Pues que igual que hemos hablado De que el espárrago No sale del cerro Ese cardo Se cultiva En lo que es la... En una columna de tierra ¿Eh? No coge Esos tonos verdosos Y es un cardo Que se cura dentro De lo que es la tierra Entonces lo que tiene la propiedad Es que no es muy amargo Y lo que hacemos Es hacerlo en ensalada Crudo Que es algo muy típico También pues de esta zona Ajá Pues fíjate tú Mantiene la dentadura ¿Eh? Entre otras cosas No, es un cardo muy tierno Es muy rico Vamos, que se come bien Pues fíjate Y es el momento ahora Va a empezar Con lo cual Vayan tomando agenda Ya para la Semana Santa Y si no Para los destinos de primavera Como antes decíamos Por esa Nacional 2 Llega uno raudo Ahí Y por tanto digamos Enseguida entraremos también Porque tenemos el restaurante Y tenemos el hotel Bueno, pues ya está Venga Segundos platos Rápidamente Segundos platos Pues cordero Prácticamente En esta zona de cordero Sí Sobre todo paletillas lechales Rellinas pues también A veces fritadas De lechecillas Y bueno Ahí es donde jugamos Un poquillo nosotros Pues con todo lo que es La despensa también ¿Por qué no? Pues los buenos bacalaos Ajuarreros No tiene por qué ser Producto cárnico Pues bueno También el tema Del bacalao ajuarrero Pues se lleva mucho El tema de De todo lo que sean pescados También pues unido A toda esa columna Que es el vegetal ¿No? El caldo de vegetales Pequeñas guarniciones De vegetales Pues ahí andamos Siempre intentando marinar Pues los cárnicos Con los vegetales Que es un poco Lo que la gente Viene a buscar un poco En nuestro restaurante ¿No? Bueno está bien Manolo muchas veces Parece que vino Para vino blanco Para el pescado Y vino tinto Para las carnes Pero podemos cambiar ¿O cuál es tu sugerencia? Yo sigo pensando Llámame tradicional A mí me gusta mucho El vino tinto con la carne Ajá A mí me encanta Aparte en el En el restaurante Que me estáis hablando Lo bordan Hacen unas verduras Buenísimas Que yo sigo Y podría considerar Un vino blanco Un rosado Pero en la carne En la carne no La carne Vino tinto Un crianza Un reserva Bueno antes Antes has puesto un crianza Ahora un reserva Venga ¿Cuál es el reserva? El reserva es el bueno No vamos a quedar mal Por un día Nosotros tenemos Un flor de la sierpe Que está ahora mismo Estatospérico Además es un gran producto Muy bien trabajado Sí Muy bueno Con unas viñas viejas Que tenemos Superiores a 50 años Y está saliendo Muy bien Estas también las vio plantar El padre de Ramiro El abuelo Seguro Seguro que sí Oye ¿Con sabor a barrica o no? Sí, sí Tiene un toque de barrica Sí Tiene 10 meses de barrica 10 meses de un año Depende de las añadas Pero sí, sí Tiene un toque de barrica Y además está muy rico Bueno pues ya está Ya lo tenemos todo completo Vamos a dejar ahora A la alcaldesa Que nos sugiera un postre Si quiere postre de temporada Que también lo habrá Estamos hablando de Semana Santa Seguro que tiene que haber Desde Buñuelos Hasta no sé cuántas cosas Pero venga Raquel Un postre de esos De verdad Bien elegido Yo me voy a quedar Con uno típico Es decir que Que Ramiro ha acertado Con lo del carbo Y con lo de la carne Sí O sea Un menú buenísimo Es decirle a Manolo Que a mí me encanta El vino blanco De la bodega Manolo 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 Que esto no No significa nada Pero envíale alguna caja Hombre Eso está Eso está Además somos muy buenos amigos Raquel Que después entonces Ella nos hablará del vino Porque es hablar con objetividad Claro Si lo dices tú Pues no tiene tanta creibilidad Pero si lo dice un tercero La cosa cambia Sí Tiene un muy buen vino blanco Y luego de postre Sí Me voy a quedar Con el cilindro del Maez Que me encanta Y que os puedo explicar De qué se compone el ramiro Porque tiene varias frutas Venga Cilindro Ahí tiene que haber nata Tiene que haber algo seguro Y tiene que haber frío y calor No 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 Acabamos con fruta Me imagino Se refería a un cilindro de naranja Es una pasta Es una pasta que hacemos Una especie de peja Sí Vale De cítricos Lleva naranja y limón Con una base un poco también de almendra Ajá Y ese cilindro Ese pequeño tubo Se pone mirando hacia arriba Un poco vertical Sí Y lo que hacemos es rellenarlo Pues de la fruta de temporada Que tenemos prácticamente Pues la que nos va llegando Conforme están las huertas Y luego lo que le metemos Es una crema de limón verde y mango Sí Pues que le hace muy ácido Y sobre todo La verdad es que las mujeres No sé por qué El tema del vino blanco El tema de los postres con fruta Claro Pues le va muy bien Entonces es un postre más Que se deja querer Pues con Para marear con vinos moscates y tal Pues muy bien También en la cocina Han tenido mayor gusto que los hombres Bueno Yo creo que sí Yo siempre digo que Las pocas cocineras profesionales que hay Porque la verdad que igual es una vida Un poco más sacrificada Para conciliar lo que es la vida familiar Pero nos dan mil vueltas O sea, si no tiene nada que ver La sensibilidad que tiene una mujer Ahora hay que cocinar con un hombre Bueno Pues vamos a ver No sé si será el caso de la alcaldesa Lo tendrá que demostrar algún día Ah, bueno No sé si apunta Debe de apuntar en alguna dirección Supongo, ¿eh? Raquel Ramiro Claro Bueno, pues vamos a ver Sugerencias Estamos hablando de que El mes de mayo Hay la procesión de los ballesteros de Santa Cruz ¿No? Sí Correcto Y luego Sí que ahora que estamos hablando De todo lo relacionado con la gastronomía El primer fin de semana de octubre Intentamos que pase El tema de la vendimia Hacemos la justa de la gastronomía En cintrónico Entonces Aparte de que Pues la bodega Muestra sus dinos También los restaurantes Preparan pinchos Y menús especiales Para ese fin de semana Sobre todo para el domingo La verdad es que Merece la pena Merece la pena Venir en esas fechas A Tintrónico Y después hay las fiestas de junio Explícanos un poco esto Del descuelgue Y el cuelgue ¿No? Del Chalparragan Sí Chalparragan Chalparragan Y luego San Juan Porque además Tenemos También que está La iglesia de San Juan Y luego tenemos Las fiestas En la Virgen de la Paz Que son de 7 al 13 de septiembre Que es una Una maravilla Todos vestidos Que pamplónica Con el Con el Traje blanco Y el pañolico Y la fosa roja Pues ya tenemos ahí Los alicientes Ha dicho para octubre Mayo Que estamos comentando ahora Hombre ya en septiembre Siempre hay Alguna excusa Para poder ir ahí De modo que ya tenemos El destino Sintrónico Con todo ese patrimonio Que decimos civil Patrimonio natural Por supuesto Civil religioso Y después pues tenemos Tanto las bodegas Se puede visitar Supongo Manolo O no las bodegas Sí Solemos tener una jornada De puertas abiertas El día que ha hecho Ya en octubre Y generalmente Estamos pensando En preparar ya Visita Tipo fin de semana Pero lo estamos todavía Puliendo Pues vamos allá Porque eso efectivamente Creo que es un Magnífico souvenir Que se puede traer después Que cada uno suelta Una cajita Y mira algo que hace ¿No? Sí, sí Y eso es agradecido Porque uno Cuando entra a las bodegas Y prueba pues una copita O dos de vino Pues hay que ver Lo que ayuda a la comunicación De modo que Vamos a propiciarlo Y vamos a extender Todo lo que se pueda La cultura del vino Ahí queda el escenario De modo que Sintrónico La comunidad de Navarra Como estábamos comentando Con el hotel de Maher De ahí al frente Ramiro Y después pues en las bodegas Manolo García De modo que La alcaldesa Llevando la batuta Ya le auguramos nosotros Que las próximas elecciones También están ganadas Y Ojalá Hombre con esta gastronomía No cabe duda A menos por mí Estamos hablando De esos 8000 habitantes Para el caso Un pueblo bien convenido Y un pueblo muy equilibrado Aunque como todos Lo único Pues apuntar Que aparte Tenemos unas muy buenas instalaciones Que contamos también Con piscina cubierta Con polideportivos Es decir Que venga a Sintrónico Aparte de que puede Comer muy bien Y beber Y disfrutar Del ambiente Y del carácter El silbonero Como lo llamas yo Puede también disfrutar De todas las instalaciones Ajá Pues ya lo saben ustedes En cualquier fin de semana Si llegas raudos ahí Por tanto Esa es la sugerencia Que dejamos Y probablemente También lo recomendaremos Para nuestros socios De cubo en turismo Raquel Muchísimas gracias Buen viaje Tranquilos en la carretera Mucha eficacia Que es lo que hace falta Y un beso muy grande Que todo vaya muy bien Otro beso Y muchísimas gracias Y soy invitado A Sintrónico Vamos allá Ahí queda la invitación Para nuestra gente Ramiro y Manolo Muchísimas gracias Un abrazo muy grande Y que efectivamente Tengamos un gran año Incluso mejor que el año 2011 Que no fue nada malo En algunos aspectos Pero a ver si efectivamente Lo rebasamos En lo bueno Gracias Un abrazo Muy bien Gracias A vosotros Luego Gracias Escuchas Al Club del Bon Turismo Con Manuel Matellán Un mundo por ver Comunidad autónoma de Melilla Cuatro culturas Que enriquecen los paisajes Y las calles de la ciudad Vívela a través De la ruta de los tempos Edificios vivos Que recogen cada día La religiosidad De cada una de las confesiones Descubre la Melilla modernista Melilla la vieja El paraíso de las compras La tierra de los sabores El turismo náutico La Melilla de aventuras No te la pierdas Ven a Melilla Es el momento chapó ¿Te apetece un vermouth? Vermouth chapó El nuestro El que gusta El de toda la vida Date un gustazo Chapó Bueno pues vamos a hacer Dos oferencias Relacionadas con el agua De modo para Los que se queden aquí En Barcelona Lo tendremos aquí Vamos a Apeu de Terra En el mismo puerto De aquí De Barcelona De la capital Y después Para los que quieran Alejarse Allí al río Ebro También tenemos una propuesta Y quieran hacer ejercicio Sobre todo a base de callas Y otras que Enseguida nos lo dirán Ahí tenemos a Raúl Sabate Buenas tardes Raúl ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Bueno, para los que vayan ahí Seguro que serán bien atendidos Pero tendremos como escenario Siempre al río Ebro, ¿no? Sí Bueno, un poquito Lo que siempre Cuando se habla del río Ebro Se piensa enseguida Es el delta del Ebro El delta del Ebro Un territorio Estamos un poco Más arriba Más arriba Más bonito del Ebro Que os invito a todos a conocer Ajá O sea, es donde El Ebro aún tiene corriente Porque a partir de Torposa Sí Pierde su fuerza Y bueno, también le da el encanto Al delta Pero aquí pues Tiene la corriente Y la comarca de la ribera de Ebro En concreto Es donde Tiene más encanto Navegar por el río ¿No? Porque el agua te lleva Bueno, porque claro El calla Se puede ir para arriba O se puede ir para abajo Para arriba es muy difícil, ¿eh? Pero para arriba no se va No se va De hecho nosotros Sí, nosotros Nosotros, por ejemplo La ruta que hacemos más Es desde Mora de Ebro Hasta Miradet Sí Por ejemplo Entonces la gente Se reúne en Mora de Ebro Les hacemos las instrucciones Los guías Que paran el material Y entonces bajamos todos En Tiraguas En Kayaks vaya Hasta la localidad de Miradet Y entonces ahí subimos Por carretera Otra vez Hasta los vehículos Ajá Bueno, pues venga Porque el río arriba No se puede El río arriba es muy difícil Es que el calla ya es muy duro De por sí De modo que, hombre Más vale que le acompañe La corriente Y uno baja tranquilamente Sin hacer tanto ejercicio Bueno, pues vamos a tratar De plasmar de alguna forma Esas actividades Para dos escenarios diferentes Lo que es el Delta Un poco más arriba Que está comentando Por la altura de Flix Mora Lebre Y después aquí también en Barcelona A ver, Álvaro Nosotros estamos situados ¿Dónde? ¿En el puerto de Barcelona? ¿Dónde? Sí, el puerto base Es aquí en el pleno centro Del viejo puerto De la ciudad de Barcelona Sí El Real Club Marítimo O sea, que se coge el metro Se baja Se cruza el puente Y a partir de ahí Están exactamente En cuatro minutos En el velero, ¿no? Sí Estás haciendo un velero ¿Cuántos metros? Tiene 14 metros casi Bueno, 14 metros Ya es un buen velero Eso quiere decir Que se puede hacer un viaje Pues yo que sé De horas O se puede permanecer Bueno Durante un fin de semana Una semana, ¿no? Un 14 metros ¿Qué tiene? ¿Uno, dos, tres camarotes? Cuatro camarotes Y dos lavabos También recomendado Para cuatro parejas Entonces, ¿o no? Pues sí Cuatro parejas Estaría bien Ocho personas Y yo iría de patrón ¿El patrón discreto o qué? Sí El patrón es como el confesor El patrón es profesional Claro Exactamente Bueno El kayak para uno Para dos, ¿eh? Raúl El kayak Hay de uno De dos Y si son familias Hasta cuatro Hay unas piraguas Cuatroples Y donde pueden ir Incluso dos niños En el medio En el kayak Lo que pasa Que siempre Hay algún remolón Y algún perezoso Y entonces el trabajo Le va para los demás No, porque no unimos el grupo Nosotros trabajamos A veces con 60 personas Y bueno Los primeros llegan antes Y los últimos llegan después Pero yo siempre digo Que no hay brisa Que el río no lo cierra Eso sí que es verdad Y el agua no se acaba Aunque haya habido Tanta sequía este año, ¿no? Supongo que se nota El caudal del río Ebro A estas alturas Bueno, pues En realidad no No mucho Porque como Las presas de Nequinense Y Riva Roja Acumulan tantísima agua Quien regula realmente El río es Endesa Con las empresas Y aquí siempre está bajando Un caudal mínimo De 150 metros cúbicos Que para la actividad Que hacemos Es más que suficiente Ah, bueno, está bien Pues mira Siempre está Es regulada y regular Por lo que veo En ese caso, ¿no? Sí, sí Y otra opción Incluso que hacemos De más días Es la aventura Desde Flix hasta el mar Que son cuatro días De navegación Entonces aquí Sí que es por libre Sí Pero que en kayak También En kayak, en kayak Sí, sí Cuatro días Sin ser ningún Superman Sí Ni nada Lo puede hacer Con diez personas Oye, la maldad La maldad es como Las cigüeñas Que se quedan dormidas En una pata Imagínate que se quedan Dormidas en el kayak Ah, no El kayak no va El año pasado Dile un señor De 82 años Y lo pudo hacer Y pudo hacer los cuatro días ¿Aguantó? Sí, bueno Claro Pero al llegar Pero al llegar por la tarde Dormimos en el hotel Descansamos bien Esto es como el esquí Como el esquí Raúl Lo más bonito Y lo grande del esquí Es el apresquí Y esto es igual, ¿no? Lo más bonito Es cuando dejas el kayak Y vas al hotel Y empiezas a departir Y pasar del agua dulce A llegar al agua salada En la arena de la playa Pues con una gran satisfacción De haber conseguido De bajar todo el euro catalán Bueno, está muy bien Bueno, vamos a ver Rumbo Sur Que es justamente La propuesta que tenemos Para los que se queden Aquí en Barcelona De modo que Podemos elegir un día Sale todos los días el barco A petición A petición A petición Cuando hay Dice, hay uno solo ¿Qué hacemos? A ver Yo El barco en principio Se alquila para grupos Pero yo lo que hago Es organizar Lo que llamamos El plaza-plaza Y entonces Pues bueno Si yo reúno Un mínimo De cuatro o cinco personas Pues ya lo puedo hacer El barco Pues podrían ir Ocho, nueve Incluso diez Que son las plazas máximas Pero es una manera Pues más fácil De si es una persona solo O dos o tres Pues tener opción A poder salir En un barco Si no lo quieren alquilar Entero para ellos Claro Bueno, por tanto Digamos que Imagínate tú Uno Hay mucha gente Que libra De lunes a viernes Que no todos Lo hacen el sábado y domingo ¿No? Y por tanto Digamos que hay opciones Para todos los gustos Entonces alguien que dice Mira voy a darme un paseo Por el mar Tendrías que hacer también El tema por Madrid Porque Madrid Lo malo que tiene Es que no tienen costa Y por tanto digamos Fin de semana Venga usted a Barcelona Les gusta mucho Y pase usted Y pase usted El fin de semana en el mar Oye Te doy ideas también a ti Raúl Sí, sí Nosotros Tenemos ofertas De fin de semana también Que lo juntamos Con la vía verde De la Terra Alta Que es un recorrido En bicicleta Un antiguo recorrido Ferrocarril Sí Que bueno Que los túneles Están muy oscuros Hay que ir con linterna Entonces es ideal Hacer un día De vinos De la Terra Alta Y bicicleta Y siempre lo juntamos Con la gastronomía Sí Y otro día De callar por el Ebro Y comer la clocha Que es un plato típico No me quiero ni imaginar Que se vayan con el Calla Después de una botella de vino Es igual que si fueran Sí, la verdad Es que la gente Primero viene a hacer deporte Para gastar un poco Y luego No sé si es al revés Es al revés Normalmente Bueno Pues entonces Venga Vamos a aquí De modo que Digamos que contactan contigo Y a partir de ahí Pues digamos Uno se va apuntando Tú vas de alguna forma También ampliando el grupo ¿No? Me imagino Álvaro Sí, sí, sí Esto a ver En las salidas de vía Es un poco complicado Reunir un grupo Porque unos quieren salir el martes Otros el jueves Y así Pero en salidas ya un poco más largas De fin de semana Ahora por ejemplo En Semana Santa Tengo reunido un grupo De seis personas Y tengo todavía Pues dos plazas disponibles Para quien se quiera apuntar ¿Y dónde va? ¿Semana Santa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una semana? No, bueno Semana Santa es del ¿Cuatro días? Cinco Cinco días Porque el lunes es festivo Sí, sí Y entonces pues salimos el jueves Volvemos el lunes Y bueno El tiempo es un poco variable No es seguro donde vayamos Donde el viento nos lleve Pero si todo va bien Hemos pensado ir a Mallorca Ah, bueno Es que dice así Dice A ver si vamos a aterrizar En las Islas Griegas No Tan lejos no Tan lejos no Imposible Que sepa que se controla Esto no es un globo Que está más, digamos A las corrientes de aire No Esto lleva un timón Y este timón Con un buen patrón Pues llega Normalmente llega a su destino Sí, me refiero Que si es mejor ir a Menorca O Ibiza O la Costa Brava Pues nos adaptamos A la meteorología Claro Y si todo va bien Vamos a Mallorca En una semana O en esos cinco días En esos cinco días Sí Es decir De aquí a Mallorca En unas condiciones normales ¿Cuánto se tarda? Pues unas 15 horas 15 horas Sí Esto es lo normal De modo que esto es como El Camino Santiago Lo más importante es el camino Y en esto igual Y en esto igual Esto pues lo más importante Es ir disfrutando del mar Después llegas O ves el escenario O le das la vuelta a Mallorca O Menorca O lo que sea Y digamos que aprovechas Esos cuatro o cinco días O siete días Exactamente Hay un día de ida Un día de vuelta Por decirlo así Para disfrutar de la navegación Sí Y tres días De combinar Lo que es la navegación Con fondear en calas Sí Y parar a dormir en puertos Sí Oye fíjate Se me está sugeriendo Que vais a tener que hacer Intercambio No lo toméis mal Intercambio De los clientes Unos que vengan aquí a Barcelona Tienen todo este tema Y otros van al Lebro Y van a hacer Pues todo lo que No está mal No Me parece perfecto Lo vamos a proponer A nuestra gente Porque me parece Una alternativa magnífica Yo soy enamorado del Lebro Y por tanto Y sobre todo del Delta Y toda esa zona Y por tanto Digamos que no está de más Porque son experiencias Y actividades muy complementarias De modo que Un día van al mar Pasan el día en el velero Oye ¿Les das de comer y todo o no? Álvaro No La comida es una cosa Que se organiza entre todos Sí Entonces lo que se hace Es una compra Antes de salir Y luego pues Es una tarea común Sí Lo de cocinar Y la vajilla Y todo esto Como todo en el barco Todo se reparte Sí Claro Son tareas que hay que compartir Sí En algunos casos Se puede contratar Pues un cocinero O así Pero Lo bueno es Lo bueno es participar en todo En la navegación Como en la limpieza Como en la cocina Sí, sí Eso es verdad Y además la gente Digamos que se presta Eso es decir Es un territorio Muy pequeño Y enseguida la gente De alguna forma empatiza ¿Verdad que sí? Y si no empatiza Aquello es el Aquello es vamos Excepcionalmente Puede haber ocurrido Pero lo bueno Es que se crea Un vínculo Bastante Cercano Entre la tripulación Sí Y es curioso Pero la gente En cuatro o cinco días Pues se hace Amigos de toda la vida Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Bueno, ¿qué quiero decir? Que no depende De que pesquen o no Que normalmente ya Llevan Se puede pescar La bodega Pero no está mal Llevar la bodega Surtida Por si Por si acaso Bueno ¿En el Ebro Se pesca algo o no, Raúl? Hombre, en el Ebro Sí, también se pesca Aquí se pescan siluros Es un pez De familia Con parentesco Del tiburón Del río Es un pez Que llega a los dos metros Y bueno Aparte de la carta De hecho hay mucho turismo Que viene solo por la pesca De países del este Y tal Sí Es compatible con el kayak Lo que pasa es que nosotros Priorizamos eso La ruta guiada Por el río Porque no solo es navegar Sino que claro Entre la suridad Y tu kayak Hay 20 o 50 metros Después ves el castillo templario De Mirabek Los espacios de la guerra civil De la botella del Ebro Sí Que pasó en la época De los híderos Entonces sales ahí Con un poquito más De referentes Ya culturales Gastronómicos Sociales De la gente de ahí ¿No? Claro La velocidad Es interesante tener un guía La velocidad es lenta Por tanto puede observar Uno el territorio Perfectamente Como está comentando Raúl ¿No? Sí Para que tengáis una idea Pues sin dejar de remar O sea Dejando de remar En mitad del río Vas a unos 8 o 10 por hora Sí Bueno Como caminando Un poquito más Sí Sin remar Sin remar Porque te lleva la corriente Entonces de manera Tranquila Pues vas Aprendiendo pues las aves Que hay Si es un grupo reducido Y vamos en silencio Sí A la flora En los espacios De la botella del Ebro De los templarios De los asentamientos hígeros De las diferentes épocas Y cuando te vas situando Y además Como estás relleno de naturaleza A los aves del río Pues realmente Como que te aíslas Del entorno urbano Ajá Bueno Dos temporadas buenas Empiezan ahora Por un lado La primavera Con lo cual Todo ese entorno del río Que estaba comentando Raúl Empieza a brotar Vienen los pájaros Muchos de todo lo que es El continente africano Y por tanto Se puede ver todo eso Con el patrimonio Que él comentaba ahora En cuanto al mar Exactamente igual Empiezan a Es un buen momento Ahora ya viene Temperatura agradable Y por tanto ¿El mar está bien ahora? Está bien todo el año En el fondo En el fondo En enero Se puede navegar Con las calmas de enero Así con no mucho viento Y con una camiseta A mediodía ¿No? Luego pues hay que equiparse Ajá Oye Os pregunto Para uno y para otro Porque a veces Nos oye alguien Y dirá Hombre yo estoy solo No sé si ir Y voy a Y no sé si voy a encajar bien No Normalmente esto es como el baile Me imagino ¿No? Siempre la pareja Es para de alguna forma Porque claro En este caso Pueden ir Yo que sé Cinco chicos Y tres chicas ¿Qué pasa? Bueno No hay problema No pasa nada Normalmente Pues bueno Se suele estar equilibrado Normalmente va a pareja Me imagino ¿No? Pues no tampoco ¿No? No, no No tiene por qué No tiene por qué Puede venir parejas O puede venir Yo que sé Una madre con su hijo Sí O dos amigos Sí O es bastante O alguien que quiera tomar el aire Y dice Mira sabes que te digo Voy a desconectar cinco días Sí Y me da para pensar ¿No? Claro Y por tanto digamos Va digamos Con todas las buenas intenciones O sea va absolutamente abierto A ser muy responsable A ser muy solidario Por ese territorio tan Tan corto que tenemos Y bueno Y a ser muy respetuoso Eso está clarísimo ¿No? Sí Sí Esto pues claro Generalmente En los grupos así De plaza a plaza Que le llamamos Pues la gente es mucho más respetuosa Para no molestar a los demás O así En cambio pues los grupos cerrados Que con más confianza Las familias o así Pues hay veces que saltan chispas Le dan mucha guerra Más fácilmente Al patrón Esos grupos Porque no se privan de nada Se caen las botellas de vino No sé cómo Y al final pues bueno Que van alegres de por sí Vamos que terminan La velada de la noche Alegres 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 ¿No? Hombre con las estrellas Por ahí pues maravilloso Claro Es una maravilla La noche de alta mar Claro Dice hombre Con el motor El ruido Pero con la vela Va suave El silencio Creo que es el mayor atractivo De la vela Por el río Fíjate que antes en el río Estaba comentado también Raúl lo mismo Que claro Se va en silencio Y se oye perfectamente Solamente cuando entra La pala en el agua El silencio es espectacular Hombre la verdad Es que a veces Abazan grupos Habrá comentado el compañero Que son despedidas De solteros Y ahí no es el caso Creo que ahí Viene gente Pues familias Incluso a veces Viene gente Que le interesa El tema de la ornitología Y llevan sus prismáticos Silencio absoluto Y hay gente Que se pasa Cantando jotas Pues Todo el tramo O sea que ahí Por todos los gustos Hay gente que viene sola Y Se puede hacer La ruta con guión La ruta solo también En estas En estas rutas Que hacemos Por ejemplo Álvaro De aquí A las Islas Baleares Se avista Algo más que agua Por ejemplo A veces cuando se van Con los barcos De otras mediterráneas Se encuentran Muy a menudo Casi siempre Delfines por ejemplo Afortunadamente Y parece mentira Pero se ve bastante Bastante fauna Pueden haber Desde bancos De atunes Los delfines Es casi siempre Casi cada travesía Se ven delfines Y te acompañan Pues a veces Hasta una hora En la prueba del barco O sea que Tumbado en la prueba Los tienes A escasos Medio metro De si estiras el brazo Y ahora Es una cosa Que también parece Increíble Pero en esta época Del año Los rorcuales Que son como Unas ballenas Que superan Los 18 metros Pues sí, sí Están pasando Ahora O en breve Pasarán Por delante De Barcelona Van emigrando Del sur Hacia el mar De Liguria Hacia el noreste Y entonces Pues aparte Se les puede localizar Bastante fácil Porque donde El fondo marino Sube así Abruptamente El agua Profunda Pues tiene mucho Placton Y krill Que es lo que comen ellos Y entonces Pues están por allí Van Es la zona Y cuando el mar Está calmado Se ve incluso La estela Que van dejando Son tan grandes Que dejan como una estela Se ve como Como un río Y luego claro Salen a respirar Sacan el chorro Y se oye Y se ve Y esto parece Imposible Que a nada De Barcelona Esto esté pasando Pues sugiero Esas dos actividades Por aquello De que siempre Se aprende algo Y hace nada Una semana Estaba yo En un observatorio Me quedé sorprendido De la grandeza Del firmamento Cuando ves Todas esas estrellas Millones y millones Y millones Donde no hay fin Y eso da que pensar Pues en el mar también Porque uno En definitiva Pues se encuentra Con un elemento Diferente Y naturalmente Si lleva un buen patrón Que siempre Le instruye Y tal Pues eso es lo que se aprende Por tanto Del agua Y del cielo De las estrellas Y en el río Exactamente igual A ambos lados Eso es como un museo abierto Y por tanto Se van encontrando Pues todas esas cosas Que nos ha ido contando Raúl Bueno pues ahí lo dejaremos Seguiremos con nuestra gente Y por tanto Rockles Aventura Que está ahí al ladito De Flix Con Raúl Sabater Ahí lo podrán encontrar Y después Con Álvaro Jaumat También En ese rumbo sur Que lo encontrarán Y está aquí en Barcelona De modo que nada Salen del metro Como decíamos Y encuentran ahí El velero Para poder disfrutar Háganlo Es recomendable Esas dos oferencias Raúl Muchísimas gracias Que vaya muy bien Un abrazo Muchas gracias a vosotros Y Álvaro Gracias Venga A ver si llevamos a la gente Y tenemos ese bautismo del mar Que siempre es interesante Sobre todo que lo tenemos aquí Que no está a 600 kilómetros Como en Madrid ¿No? De acuerdo Muchas gracias Gracias amigos Será hasta mañana Hasta la misma hora Que seáis felices Es el momento chapó ¿Te apetece un vermut? Vermut chapó El nuestro El que gusta El de toda la vida Date un gustazo Chapó Antes de mirar ¡Cruzar! Un espacio declarado De inutilidad pública Por el gobierno vasco Eusco Yarlo Aricha Y también por Me he patrocinado Hombre Que te da A mí A mí A mí Sí, patrocina de una vez Por W W Por mi página web Mi guajira W W W W ¿Cuánto tiempo sin venir? Don Andrés Es que mañana es el día El trabajador Me pillas Me pillas Trabajando Está en gira Con su nueva Comedia A mi manera Era un espectáculo ¿Cuántos años llevo ya Con ese espectáculo? Llevo ya 70 años Con mi espectáculo Empecé Empecé De muy pequeño Y se va actualizando Y se va actualizando Se va actualizando A medida Que la cosa Tira para la Bueno Riff y Raff En el Congreso Ayer Entre Xavier Miquel Errecondo Y Mariano Rajoy Cuidado Cuidado A cuenta De la visita De la Guardia Civil A un colegio De Navarra Comenzaba sin embargo Con el Riff y Raff Entre el diputado De Amayur Xavier Miquel Errecondo Y Mariano Rajoy Errecondo Le interpelaba Por la polémica Presencia De la Guardia Civil En un colegio De la localidad Navarra De Cintrónigo Resulta Que la Guardia Civil Hizo el otro día Una exhibición Con armas A los alumnos Del colegio Otero De Navascoes De Cintrónigo Incluso Les dejaron Empuñar armas A los niños Y Por lo que sea No me digas Por qué Se ha montado De verdad Nos ponemos Por algunas cosas Nos ponemos Todos locos Dice el ministerio Que estas jornadas No tienen nada raro Y que también Se suelen hacer En otros países En un montón En un montón En Somalia Se hizo Con los Hutus Y esto Ahora mismo La República Centroafricana Ya está haciendo Tranquilamente Tranquilamente Bueno pues nada Vamos a preguntar Al que sabe Chechu ¿Qué pasa? Chechu Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien Mira me pilláis Ahora mismo En casa Enseñando a mi hijo pequeño Sí A efectuar disparos Dituasorios Eso último Eso último que ha sido Dituasorios al aire Sí Para que su hermano Te ponga su actitud De acaparar el mando De televisor Para ver horas de aventura Horas de aventura Con Jake el pedo Y Finn el humano Sí Y eso lo ven los míos Está bien Pero bueno Chechu ¿Qué pasa? Que tú también Estás apuntado Esto de enseñar A los niños Claro Claro Hay que enseñarles De pequeños Si no Se tuercen Si no se tuercen Si no les enseñas Esto ya Si no les enseñas A los críos Ahora a disparar al aire Con una pereta Con 17 años Estos Estos chavales Son capaces De hacerte un grado De un grado De educación social En Montragón Universidad de A Y olvídate No te digo más Hay que quitarles Esas cosas de la cabeza Se pierden Las armas Te hacen Hablar un futuro Ya vale O sea que es necesario Enseñar a utilizar Armas a los críos Según tú Enseñarles Utilizar armas Y todos aquellos Métodos coercitivos Y diluadorios Que permitan El establecimiento De un espacio De seguridad En calle En el cole En el recreo Donde ya Pero las consecuencias De todo esto De que un niño Ya Tengo el techo De la salita Que padece El techo Del congreso Del 23 de febrero Eso también Hablaba de eso Pero eso también Pero los demás No te crees No El vecino de arriba Al principio protestaba Y luego ya Hombre Pero ya no se oye nada Ya no Mi compañero Y yo mismo Yo le voy de colegio En colegio Y dejamos a los chavales Que disparen Sus tiritos al aire Ya oí ¿No? Sí, sí, sí Se están poniendo las botas Ahora que no estoy yo Sí, sí, sí Les dejamos que deriven La puesta del despacho Del director Con explosivo plástico Ah, mira Y les enseñamos también A estar con bridas Las muñecas Del matón De clase Y de tenerlo En régimen de incomunicaciones Del cuarto de las escobas Esto es necesario Pero me parece Que es un poco exagerado Normal No es más que te parezca No Te parezca fantástico Ya Mañana vamos a sintoni con nosotros También me sinto Y les vamos a enseñar A los chavales A desalojar Una reunión del consejo escolar A base de material Antiditubio Sin producir Editos de consideración Y recuperamos un clásico El clásico de los gazapos He escuchado ayer A las 5 de la tarde En Radio Euskadi Cortando todos camisetas Con el logopito ¡Epe! Otra vez Otra vez Otra vez Con el logopito ¡Epe! Logopito ¿A poco otra vez igual? Si puede ser Si puede ser Si no puede ser Con el logopito ¡Ahí está! Vamos a ver A ver A ver Esto es el inconsciente Esto es el inconsciente Que te traiciona Y nos traiciona a todos Y a ver No es lo mismo logotipo Que el logopito ¿En qué estaría pensando La locutora? Lo que sea No es lo mismo No es lo mismo Esto es como los chistes Aquellos que hacíamos de pequeños Esos de No es lo mismo Tu ver culo Que ver tu culo Sí, sí Es igual Lo mismo pasa con logopito Pero bueno Habrá más elaborados Que ese de ver tu culo Que comentabas Por ejemplo Estaba El de No es lo mismo Kentucky free chicken Que ver three fucking In the chicken Dani Aquí estoy ¿Tú te sabes alguno o qué? Hombre Hay unos cuantos clásicos No es lo mismo Decíais que Vosotros los usabais de pequeño Sí Hay cuadrillas Que quien más Quien menos Sigue tirando de clásicos El que seguro que sabe alguno Es el grande del humor El tótem De la risa El dios De la carcajada Don Andrés Pajares Soy un drácula Yé Drácula yé Yé Y yo Lila, 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 lila Lila Me congratulo Por fin De que Radio Sky Esté llegando al nivel Que todos Todo el mundo Estabas esperando En cuanto al humor Es un humor Un humor fino Es un humor inteligente Un humor ¿Cómo te diría yo? Un humor cuyas cotas Solo hemos sido capaces De alcanzar Fernando Esteso Y un mendalirenda Esto lo puede acreditar Médicos Psiquiatros La Chonche Maricielo Andresito Burguera Sonia Charcán Y todo Sí, Andrés Me imagino que usted sabrá Se sabrá mucho De estos juegos de palabras De Nero Mil Efectivamente De hecho he sacado un libro Con los bijones Un libro que le está petando A la venta Un ebook ¿Verdad? Un ebook Lo puede adquirir Incluso en mi página web www 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 www.com Don Andrés Deleítenos Con alguno de sus pasajes De su libro Paso a leerte No es lo mismo Este es fantástico Porque si Me lo enseñó Un grande de este país Un insigne personaje Mariano Mariano Rajoy Mariano Ozores Y Y dice así ¿Verdad? No es lo mismo Culebría Que Culebría al culo ¿Qué o más? No es lo mismo Estrecharte la mano ¿Verdad? Que echarte tres Con la mano No es lo mismo Dos metros de tela De encaje negro Que te la encaje Un negro de dos metros No es lo mismo Te repito el trato Que te retrato El pito Que este es un festival De humor No es lo mismo El crepúsculo negro Que los negros pelos Del culo de Crespo No es lo mismo San Francisco California Que si fornico Vaya cisco Se forma No es lo mismo Demetrio Sacaría Saturnino Fajardo Que de meterlo Sacarlo Sacudirlo Y guardarlo Yo creo que ya es suficiente Yo creo que también es suficiente No nos parece a todo el mundo Yo creo que sí Fijaros Miquel ahí estarán Desde Doniesk Nos dice Que estaba a la espera De conocer Antes de cruzar La programación del día De la mano de Garmen Y de Carpi Fijaros que Que diversión Tiene que tener El pobre ahí En Doniesk Para esperar El parte del día Bueno Le honra La verdad El apellido Porque Miquel Ahí estarán Ahí estarán Pasando el rato Ahí estarán Qué fino es usted Qué fino es usted Don Andrés Qué grande Pues en Doniesk Que va Miquel Un abrazo Y gracias por el crowdfunding Que nos ha ofrecido Sí El crowdfunding Sí Es una cosa Si tú Cualquiera quiere Poner un poquito De dinerito Y usted es dispuesto Y sobre todo Para Miquel Ahí estarán Que ahora mismo No está digamos En Lanzarote Tomándose un lintón En una tumbona Estas frases Estos juegos de palabras El orden de los factores Sí Os prometo Os prometo Alguna cosita Para la semana que viene Perdonadme Pero esta mañana Es que No hay demasiadas ganas De risa Por aquí Pero la semana que viene Ya haremos algo Os prometo algún chiste Un abrazo a todo el mundo Andrés Le queremos Un beso Un beso en la boca Les dejamos con las noticias De las 10 de la mañana Y después Volvimos en Boulevard Con Loretto Laru Tenemos encima de la mesa Una de las imágenes Que ha sorprendido A muchos La de un alumno Del Colegio Otero De Centro Íñigo Navarra Sosteniendo un arma Durante una visita Exhibición De la Guardia Civil A este centro escolar La imagen Y la noticia Exasperó Algunos padres y madres Que cuestionaron El que este tipo De conocimiento Sobre armas Sea necesario O se considere necesario Para la formación De sus hijos Mientras dicen Se recortan Algunos campos De la educación Es decir Que este tipo De exhibiciones Pues también cuesta Eso es lo que dicen Responsables del Colegio Y los padres Agrupados también En el AMPA Aseguran que Los chavales Bueno pues pudieron Tener conocimiento Directo Del material Que utiliza La Guardia Civil Y que eso También es un Conocimiento ¿Eh? Iñaki Espiga Agunón Hola Agunón Menudo lío Pues sí Un poco Un poco de lío De eso queremos hablar Al incidir en esa foto Como decías La de esos niños Empuñando un arma En este centro escolar En una jornada De puertas abiertas En la que recibieron La visita De varios agentes De la Guardia Civil Para dar a conocer Su trabajo Su función Hubo una exhibición canina Les explicaron A los menores Cómo se realizan Las pruebas de alcoholemia Pero también Y de ahí esa foto Pudieron ver de cerca El material antidisturbios Del que disponen Y que también es parte De su trabajo El lunes Este asunto Se llevó al Parlamento Navarro Finalmente no fue aprobada Una declaración de rechazo Y ayer El diputado de Amayur Seguir Miquel Arrecondo Interpeló a Rajoy Sobre este mismo asunto Señor Rajoy Menos armas Y más libros Estas imágenes Son más propias De Sierra Leona Sin embargo Son de Navarra Señor Rajoy ¿Qué aporta A los objetivos De la educación Que la Guardia Civil Empuje a niñas y niños A empuñar armas Como hemos visto En el colegio público De Cintrónigo En Navarra Y en la respuesta Rajoy leyó Literalmente la nota Difundida por la Asociación De Padres y Madres Del Centro Este colegio público De educación primaria Otero de Navas Cues En Cintrónigo Esta mañana Queríamos hablar con su directora Pero ha declinado la invitación Y desde esa asociación De padres Nos han remitido Esa misma nota Que leía Rajoy Una nota en respuesta Leemos a las distintas Iniciativas políticas Que estos días han conocido Y que pretenden Apuntan Poner en cuestión La visita de la Guardia Civil A este centro En primer lugar Quieren mostrar su apoyo A la dirección Y el agradecimiento Por todas las actividades Extraescolares Que se organizan siempre Con total normalidad También esta La visita Del pasado miércoles Día 16 De estos agentes De la Guardia Civil De la que se está haciendo Apuntan Un uso equívoco Y mal intencionado Por parte de algunos Partidos políticos Lo que lamentan Profundamente No recuerdan De igual modo Que visitas De estas características Son habituales En toda la comunidad foral Al menos otros 19 centros Han acogido Una actividad idéntica Critican también Que se haya intentado Crear polémica A partir de unas imágenes En las que es cierto Se podía ver A alguno de los menores Con un arma en las manos Un par de imágenes Dicen De las más de 400 Que se tomaron De aquel día De una jornada De puertas abiertas Que se desarrolló Con total normalidad No es el primer caso En la comunidad foral Tampoco lo es fuera de ella Sin ir más lejos En la comunidad autónoma vasca La Archanza También cuenta Con un programa De puertas abiertas Que permite Que alumnos De los centros Que así lo deseen Puedan visitar Sus instalaciones Y hoy nos ha parecido Oportuno Preguntar A uno de estos centros Que han acudido A una de estas jornadas De puertas abiertas Visitando Una comisaría De la Archanza Y nos lo va a contar Cómo fue esa experiencia Y por qué se organiza Así de esta manera Beni Villate Que es tutora De tercero y cuarto De primaria Del Colegio Franciscanas De Montpellier De Trapagarán Beni Villate Buenos días Buenos días Usted es quien ha organizado Algunas de estas visitas Sus alumnos y alumnas Han acudido también A una de estas jornadas De puertas abiertas En concreto estuvieron En la comisaría De ese estado Y ustedes salieron De allí con satisfacción ¿Verdad? Sí, efectivamente Además ellos Se lo tomaron Con mucho interés Porque unos días Antes de ir a la visita Vinieron al centro Estuvieron hablando Con los alumnos Para ver qué querían ver Qué les interesaba Qué inquietudes tenían Y bueno Preparamos un poquito La visita Y el día que fuimos Pues perfectamente Nos atendieron muy bien Vieron las instalaciones Y muy bien Ya Qué inquietudes tenían Los chavales Cuando se les plantea esto Hombre Los niños Pues el tema De la policía Lo tienen como Hay un poco mitificado Ya Pero entonces Ellos se salieron A reconducieron Y les insistieron Muchísimo a los niños En la palabra respeto En que ellos Todo lo que hacen Lo hacen desde un respeto Hacia el ciudadano Ya ¿Qué años tienen Estos alumnos? Nueve Nueve años Y ustedes Entiendo que Este tipo de visitas Tienen que ser consensuadas También con los padres ¿Hubo algún tipo de duda? ¿O tenían todos claro Cuál era el objetivo Y que una visita Conforme a los principios Bueno Del centro Y de los padres También Llevamos un montón De años Haciéndolo ya Y siempre se les pide La autorización A los padres Para hacer cualquier salida Del centro Cualquier actividad Extrascolar Y nunca hemos tenido Ningún problema De que ningún padre Se ha negado A que su hijo Realice esa visita ¿Qué conocimientos Consideras que Consideran que son importantes Que los alumnos Y alumnas aprendan Cuando visitan Por ejemplo Una comisaría ¿Con qué vuelven De esa experiencia? Bueno Mira Ellos son niños Entonces Si me preguntas Con qué experiencia Volvieron mis alumnos Lo que más les gustó Es la actuación De la unidad canina Ya Y ellos volvieron Con esa experiencia Y sobre todo Con el cariño Que se les había tratado Allí Como ya habían estado Dos días anteriores En el centro Habían hablado Incluso se sabían El nombre de algunos niños Les llamaban por su nombre Y ellos vinieron muy contentos Ya Es que estaba pensando También en algo Que ha comentado Que es eso Lo de mitificar Seguramente a la policía Y en eso tiene mucho que ver O las películas O los dibujos animados La televisión Con Ya sabemos que Bueno Todo este tema De las luchas Las peleas Todo este mundo De las armas Pues también puede ejercer En los chavales Algún tipo de No sé si de fascinación Pero de interés O de curiosidad Y me imagino Que eso estaba En el fondo También De esa primera visita O de lo que Los chavales podían pensar Que iban a encontrarse En la comisaría Sí Pero como ya te he dicho Desde un principio Cuando vinieron a hablar Con los niños Le dieron un poco la vuelta Y no insistieron Para nada en las armas Y se insistieron En que querían acercarse Más al ciudadano Que quieren que los niños Conozcan su trabajo Que ellos su trabajo Lo hacen siempre Desde el respeto Hacia la gente Entonces lo de las armas Quedó en un segundo lugar En un principio Claro que a ellos les interesa En todo caso Es verdad Que los niños Tienen esa curiosidad Que es humana La de saber No sé si Ustedes Cómo lo han abordado Digo lo de las armas La curiosidad Por saber O por cómo se trabaja Con ellas Que no sé Si tocarlas Alguno tenía intención También de acceder A ellas de alguna manera Aunque sea visual Pues Los niños No lo manifestaron Y no tuvieron la ocasión De tener contacto Con ningún arma En la visita En todo caso No sé si No le quiero poner Ningún compromiso Pero partíamos De ese caso concreto De otro centro En este caso En Navarra Que sí que ha surgido Esta polémica Que ha llegado Primero al Parlamento Navarro Ayer al Congreso De los Diputados Por esa imagen De un niño De un menor Varios De hecho Manipulando Bueno Empuñando Algunas de estas armas Parece poco oportuno A priori Mira yo te voy a contestar Sobre mi experiencia De la visita Que yo hice como tudora Con un grupo de niños De otros temas No te voy a contestar Prudente Muy bien Como debe ser Ustedes Mantienen en sus planes Volver a hacer Ese tipo de visitas O por lo que nos ha contado Si no lo ve Lo ve factible Y evidentemente Se ha ido adelante Bueno pues las actividades Extras escolares Se programan en septiembre Entonces Yo no sé en septiembre Si se volverán a mantener O no se volverán a mantener Ese tipo de actividades Pero les gustaría A día de hoy No hemos tenido ningún problema Ni ningún rechazo Por parte de las familias Entonces podría ser posible Que se repitiera Conocen Todos hemos estado En el colegio Le Castola Y hemos hecho Pues visitas O alguna empresa Hemos conocido algún sector Que era importante En el lugar en el que vivíamos Alguna profesión Esta La de policía Es una de ellas Realizan ustedes También en el colegio Otras visitas Para conocer también El trabajo Que hacen otros profesionales Pues sí Por ejemplo En la vía de conocer Las instituciones Y teniendo en cuenta Los contenidos Que se dan En conocimiento del medio La semana anterior De vacaciones Estuvimos visitando El ayuntamiento Y nos estuvieron hablando De De Que De las funciones Que ellos realizan De cómo se hacen Las elecciones Del alcalde Y de los concejales Sí que se conocen Otras instituciones Benny Villates Tutora de tercero Y cuarto de primaria Del colegio Franciscanas De Montpellier De Trapagarán Esta mañana Ha estado aquí en Boulevard Algo que le agradecemos mucho Vale Gracias Y buenos días Suponemos que allí Además en el colegio Pues hoy es también Un día de estudio Y de trabajo Tenemos aquí Alumnos y alumnas De tercero de ESO De Eustoco y Castola Egunon Egunon Selan Ondondo Estamos hablando De una visita Que hicieron un grupo De escolares A una comisaría De la Archancha Es posible que vosotros Igual también Hayáis realizado Una visita de este tipo ¿Habéis estado En alguna comisaría Alguna vez? Organizada? No Bueno Este no es el caso De este Castola Pues sabéis que podéis ir Si queréis Si vuestro centro Así lo desea Porque como decíamos Se puede visitar Una comisaría Y de hecho Los propios agentes También acuden A hablar directamente Con alumnos y alumnas Desde hace unos meses Vamos a saludar Al jefe de sección De recursos humanos Sin material De la oficina central De la Archancha Se llama Chema Delgado Y nos atiende ya Por teléfono Chema Delgado Egunon Egunon Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Muy bien Pues hablando De todo ello Del trabajo Que ustedes realizan Y de cómo lo transmiten También a los ciudadanos Y en concreto En este caso A los estudiantes Sabemos que hay agentes Que se desplazan A los centros públicos Para hablar De muchas cuestiones ¿No? ¿Qué es lo que les explican A los estudiantes? Bueno Nosotros hablamos De lo que De lo que El Departamento De Seguridad Y el Departamento De Educación Y Política Lingüística Acordaron A través de un convenio De colaboración Firmado por Ambas consejerías Pues estableció La manera En que La Archancha Podría acercarse Y ser más accesible A los ciudadanos En este caso A un colectivo Importantísimo Que es el de El del alumnado vasco A las de temas Como el bullying Por ejemplo ¿No? El ciberbullying Y sobre todo También Cómo saber Gestionarlo Manejarlo Identificarlo Así es Las temáticas Que tratamos Hacen referencia Y están contempladas En dicho acuerdo De colaboración Están referidas Al bullying A los peligros En internet Están referidas Al consumo de drogas A los comportamientos En cívicos Están referidas A la seguridad Vial En una determinada edad De la seguridad Vial Y están Referidas Aquellos consejos Que se pueden Que se deben De adoptar En las actividades Deportivas ¿Y qué tipo de preguntas Son las más comunes? Entiendo que Dependiendo del tema También La edad Del alumno Es diferente Pero ¿Qué tipo de cuestiones Son las que les plantean? ¿Y qué creen? ¿En qué medida Creen que ustedes Les pueden ayudar? ¿En qué sentido? Mira, en este aspecto Te puedo decir Que en todas las actividades Que nosotros realizamos Con el alumnado Conlleva a la finalización De la misma Una encuesta De satisfacción Para saber Si lo que nosotros Explicamos Les sirve En qué medida Les sirve Si lo hemos explicado De manera adecuada ¿Cómo podemos mejorar En definitiva? ¿Verdad? De eso se trata Se trata de De mantener Una relación Y que esa relación Pues mejore Y perdure En el tiempo Eso es todo Lo que pretendemos Realizar Con este proyecto Como ves Es un proyecto De muy largo alcance ¿Verdad? Ellos Ellos y ellas Lo que nosotros Percibimos Lo que ellos nos dicen En estas encuestas Es que Adelante Nos dicen Adelante En sus respuestas Es un adelante ¿Por qué? Porque Porque ven que Eso que Anteriormente Os estaba Escuchando Del mito ¿Verdad? Del mito De determinadas Profesiones Ven que eso no es así Que somos personas Personas que estamos Junto a ellos Que convivimos En el día a día Que nos ven En las calles De Euskadi Y que tienen Y que tienen Todo el derecho Para establecer Una relación Con nosotros Y nosotros Estamos para poder Ofertarles Y ofrecerles La ayuda Que ellos Estimen necesaria No sé Si una de las preguntas Se la ha mencionado Usted Si les sirve Para que considera Que les sirve Todo este tipo De conocimientos Que ustedes Les trasladan Que lo haga además La policía Autónica Vasca Mira Lo más importante Que nosotros Trasladamos Es que Portamos un uniforme Y nosotros Somos un servicio Público Nosotros servimos A lo que la ciudadanía Vasca Nos está demandando Y en este caso Pues lo que nos está demandando Es la cercanía Y la proximidad Y no olvidamos una cosa Nosotros Fundamentalmente Estamos para prevenir Prevenir comportamientos Inadecuados ¿Verdad? Actitudes y acciones Que puedan ser inadecuadas Que de alguna forma Alteren La pacífica convivencia A nosotros A todo el mundo Lo que le gusta Es estar tranquilo Y tener a alguien Que cuide De que eso sea así ¿Verdad? Pues en ese sentido Nosotros nos acercamos A ellos Y a ellas Para decirles Mirad Hay determinados Tipos de acciones Y esas acciones Tienen unas consecuencias Nosotros no vamos A decidir por ti Lo que debes hacer Te vamos a informar Para que tú decidas Es decir De alguna forma Todo este proyecto Está basado En compartir conocimiento ¿Qué conocimiento? Lo que ellos tienen Ellos y ellas tienen Y nosotros Les podemos aportar Para que al final Ellos y ellas Sean capaces De decidir ¿Qué van a hacer? Ya Seguramente Sobre todas estas cuestiones Pues se puede hablar En el aula Y lo pueden hacer Los profesores Pero a ustedes Les parece importante Que hacerlo ustedes mismos ¿No? Que se les vea Que se les vea Estemos próximos Pero es que además Nosotros no vamos Lo que vamos a hacer Es reforzar El mensaje Que se está transmitiendo Dentro del ámbito educativo Nosotros Lo que vamos a ayudar Es Y apoyar Es la transmisión De valores En cada una de las charlas Lo que reforzamos Son determinados valores De eso estamos hablando No estamos hablando De No hace falta Conocer código penal No, no, no Hace falta Reflexionar Sobre determinadas actitudes Y comportamientos ¿Y con qué vamos? Con lo que Con nuestra historia Con nuestro bagaje Con lo que hacemos Cada día ¿Verdad? Nosotros conocemos Qué acciones Vulneran los derechos De una mujer Porque las estamos percibiendo Qué acciones Vulneran los derechos De un niño O de una niña En el ámbito escolar Y estamos hablando Del bullying ¿Verdad? De lo anterior Estábamos hablando De la violencia machista La violencia de género ¿Qué actitudes O comportamientos Tenemos en el fin de semana? Cuando estamos En nuestro ocio ¿Verdad? Bueno Pero es que Te puedo decir Que hay Algunas de las charlas Ha surgido De fuera dentro Ha venido De fuera Reclamada Por determinado Por un determinado Colegio A ver qué podíamos Hacer nosotros Desde la rechancha Cómo podíamos ayudar Y fomentar Valores De respeto De libertad De entender De forma adecuada La libertad Es verdad Que para atajar La violencia de género A lo mejor Siempre dicen Desde la educación Y desde todos los ámbitos Está claro Que ese también El suyo puede contribuir Estaría bien Antes hemos hablado También de eso De la mitificación Ayudada seguramente Por el cine O por la tele Y también del interés Que puedan tener Los más pequeños Por las armas Yo me pongo en el papel De un niño Y se lo preguntaría Bueno y además Porque muchos Desde pequeños También juegan con ellas Y las luchas Y la lucha Del bien y del mal Que está ahí Y me imagino Que ese será El primer punto De interés Antes lo hablábamos También con Beni Villate La tutora Del colegio franciscanas De Montpellier De Trapagarán Y ella decía Bueno sí Eso está en primer lugar En el primer interés Que tienen los alumnos Pero luego ya Hay que contarles Otras cosas Ustedes ven también Eso como el primer interés Las armas como el primer interés De los alumnos A ver Nosotros efectivamente Hemos estado en Icastolas Hemos estado en colegios Visitándolos En sus centros Y también ellos Y ellas nos han visitado ¿Verdad? A centros nuestros Vamos a diferenciar edades ¿De acuerdo? Sí El interés Efectivamente Si estamos Estamos con Con niños y niñas De 5 o 6 años Y más adelante ¿Verdad? Igual hasta los 12 años El primer interés Son las armas ¿No? Eso llama la atención ¿Por qué? Bueno Porque el mundo visual El mundo de la televisión Y lo que ven Les lleva hacia eso ¿No? Incluso los juegos ¿No? ¿Verdad? Los juegos En internet O los juegos En consola Nos llevan A un mundo violento Bueno Pero eso No es lo importante Y es que Eso tendría que ser La anécdota De la bondad De todo De toda esta relación Bueno pues Hoy hemos querido Hablar de esta cuestión Y sin comprometerle Como hacíamos con Hasta anterior Si puede responder bien Y no Pero de ahí a Dejar a un niño Por ejemplo Tocar un arma ¿Ustedes cederían a eso? Yo no tengo constancia De que eso se haga Y eso No está De ninguna manera Es adecuado El hacerlo Nosotros En las visitas Que se nos realizan No está contemplado Ese tipo de De acciones Aunque la curiosidad Siempre será la curiosidad Pero Pero nada más que eso Lo importante Son Los mensajes De convivencia ¿Verdad? Que son los que Deben de contribuir No No el último recurso De la violencia Chema Delgado Es el jefe De sección De recursos humanos Y material De la oficina central De la Ertancha Le agradecemos Que haya estado esta mañana Aquí en Radio Euskadi Gracias Y buenos días Buenos días Un abrazo Bueno esto es algo Que les vamos a preguntar También a los oyentes Hemos preguntado aquí A los alumnos y alumnas No habían estado En una comisaría Pero ¿Os gustaría ver Una comisaría De la Ertancha Por dentro? ¿Os gustaría que os visitasen Agentes de la Ertancha Y os explicaran Cuál es la labor que hacen? Sí Bueno ellos dicen que sí Les vamos a preguntar También a los oyentes ¿Qué os parece Este tipo de visitas De exhibiciones Que bueno pues Agentes De las En el caso de Navarra Fue la Guardia Civil En el caso de la comunidad Autónoma Vasca Es la Ertancha Son o visitas A centros escolares O que los propios escolares Acudan a las comisarías Para conocer Cuál es el trabajo Que realizan El matiz es importante El del arma Aquí no se permite Ni se contempla Y en el caso En este caso concreto En la Guardia Civil En los centros de Navarra Sí Y bueno pues ahí está El matiz Que es también importante Sí Esa es la imagen Que nos había llamado La atención ¿Qué es lo que pensáis También vosotros Y vosotros Que estáis al otro lado Nos lo podéis contar En el teléfono Del oyente De Radio Euskadi El 901 44 0404 Nos dejáis vuestras opiniones Si queréis Y las podemos ir escuchando A lo largo De este bulevar De este bulevar De este bulevar